Hola amigos, hoy vamos a ver cómo cambiar nuestra placa base si se estropea por otra placa base sin tener que formatear. O sea, se nos ha estropeado la placa base y queremos tener otra placa base, pero si no la encontramos tenemos que buscar una que tenga lo que se llama el mismo chise, porque queremos conservar nuestro disco duro tal y como lo teníamos. Simplemente queremos mantener todos nuestros programas y nuestras cosas y nuestro disco duro intato tal como estaba, pero si no encontramos la misma placa base podemos encontrar una similar o parecida, aunque no sea igual. Y para ello, para que sea compatible con nuestro disco duro, debemos de buscar una que tenga el mismo chise. El mismo chis. Para ello nos imaginamos que tenemos que nuestra placa base es esta, GAP P61 USB B3. Para saber si tenemos el mismo chises, buscamos en placa base, ponemos el marca y modelo, como aquí. Nos vamos a especificaciones. Aquí hay una gigabyte, pero puede ser gigabyte, ASUS, MSI o otra placa base cualquiera. Para ello ponemos nuestra placa base, nuestro modelo y en especificaciones vemos el chis. Aquí pone el chip. En este caso es Intel H61 Express. Entonces nosotros ahora, si no encontramos esto porque nos ha quemado, vamos a buscar una similar. Entonces, yo por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Me he encontrado esta, GAP AT61M USB B3 y por lo que ves, tiene el mismo chis Intel AT61 Express. Así que con esto estamos salvados. Lo único que no tiene esta, una placa base, en este caso lleva una gráfica integrada. Sin embargo, la otra no tiene gráfica integrada, pero no nos importa porque le ponemos una gráfica aparte. Lo que sí nos importa es que tenga el mismo chis, para que funcione con nuestro disco duro sin tener ningún tipo de problema ni complicación. Como mucho habrá que bajar algún controlador de audio y nada más. P61 USB B3, como ves, esta no tiene gráfica integrada. La otra sí tiene gráfica integrada, pero tiene el mismo chis que lo que nos interesa. La gráfica se le añade y ya está. Para que funcione con nuestro disco duro sin tener que formatear y perder nada, necesitamos que tenga el mismo chis. Para eso nos vamos, buscamos marca modelo y vemos especificaciones y vemos que tenga el mismo chis. Si este no es el mismo chis, no nos sirve, porque va a dar problemas y no va a funcionar. Así que nos aseguramos que las dos, la que se estropeó y esta, tengan el mismo chis. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy.